Si por un momento perdemos la memoria podríamos afirmar que los rivales de Rocío Carrasco son Rosa Benito, Amador Moedano, José Ortega Cano, Antonio David Flores y algún que otro reportero. Sin embargo, lo cierto es que esa lista de personajes sólo corresponde a los últimos tiempos de la empresaria, ya que antes había sumado a otros enemigos. Masiel es una de ellas. De vez en cuando, resulta necesario mirar al pasado para comprender el presente. Rocío Carrasco Carrasco tenía un golpe en el rostro que habría sido propinado por Fidel Albiac. No lo hizo puertas hacia adentro y entre personas de confianza, sino que lo manifestó en el segmento, a tu lado, de modo que millones de espectadores la escucharon. Cuando Rocío Carrasco se enteró, enseguida la demandó. Desde entonces, lo que hay entre ellas es pura enemistad. En la segunda parte de la apuesta televisiva, la hija de la más grande, ha mencionado a quien supo ser íntima amiga de su madre. Luego, en el contexto del preestreno del documental sobre José Antonio Labordetta, la artista fue consultada por la serie de Carrasco y su respuesta fue tajante. Masiel afirmó que no emite opinión sobre el material de Rocío Carrasco ya que ella sólo habla de material creíble. Como puede apreciarse en las imágenes adjuntas, la madrileña no quiso hablar más y enseguida terminó el diálogo con el reportero de Europa Press. Sin embargo, su definición fue tan contundente que no necesitó decir más nada para dejar clara su postura. Hay quienes creen que el tiempo acomoda las cosas y aunque la mayoría de las veces adherimos a ese pensamiento, ya vemos que este no parece ser el caso. María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa es Masiel. Una cantautora, actriz y presentadora española nacida en Madrid, la responsable de haberle dado a España su primera victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1968.